A principios de mayo el intendente de la región de Antofagasta dio a conocer el inicio del proceso de licitación para el término de las obras de la Escuela D48 Presidente Balmaceda en Calama. Proceso que esta semana llegó a su fin y que no registró ningún oferente. Situación por la que la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas comenzará un nuevo proceso de licitación para ejecutar el término de las obras antes de que finalice el mandato de la Presidenta Bachelet. Bueno, cuando una licitación pública queda desierta porque no hubo oferentes en su proceso se procede por reglamento a hacer una nueva licitación privada esta vez lo que implica que vamos a hacer una licitación por invitación a distintas empresas a las empresas de primera categoría que trabajan con nosotros regularmente en la región. Vamos a hacer también un trabajo de socializar con ellos de tal manera de motivarlos para que participen aprovechamos de hacer un llamado a la Cámara China de la Construcción a las empresas constructoras que están inscritas en nuestro registro en primera categoría a participar en este importante proyecto. El encargado de la Dirección de Arquitectura entregó un mensaje de tranquilidad a la comunidad escolar de este establecimiento expresando que esta obra deberá ser terminada y entregada tal como se esperó hace más de 10 años. En un proceso de licitación privada llegar a no tener oferentes también vamos a proceder a hacer un trato directo que es el último de las instancias para poder contratar la obra pero lo que queremos asegurar y enviar un mensaje de calma a la comunidad educativa y a la población en general de Calama es que la Dirección de Arquitectura y el Ministerio de Obras Públicas vamos a hacer todo lo posible por contratar esta obra ese es nuestro compromiso y vamos a trabajar para lograrlo. El término de la Escuela T48 cuenta con más de 4.800 millones de pesos disponibles para las obras y al nuevo proceso de licitación serán invitadas empresas contratistas a partir del 5 de julio para dar ejecución a las propuestas técnicas el 28 de agosto mientras la estructura de esta escuela continúa siendo otro gran elefante blanco de Calama.